Estás en tu derecho, lo mismo siento y yo Difícil sentimiento, el juego del amor Y tengo mucho miedo, pero no puedo más Tendré que exigirle verdad al corazón Y es que tú y yo somos el uno para el otro Si tú no estás, yo ya no puedo respirar Que tú eres para mí, lo he leído en tu mirada Y está escrito así, oh, y es que tú y yo Que tú eres para mí, lo he leído en tu mirada